¡Suscríbete! ¿Qué es el juego donde me vuelo loco? Me vuelo muy loco A ver... ¡Sí! ¡Soy malísimo en este juego pero me importa un petrino! ¡Oh dios! Eso fue mala mía ¡Nooo! Algunos me dijeron que... Me dijeron que... Que no es necesario acelerar todos los videos Pero... Como jugo tan mal, lo voy a acelerar todo Y voy a recortarlos todos Así que... ¡Discúlpenme! Pero... ¡Ay dios! ¡Soy un imbécil! ¿Qué me pasó esa noche? Ese día que jugué tan bien ¿O será que los nivelió? ¡Muy bien! ¡Very nice! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mira la bola! ¡Concha de la hora! Pero... A ver con el mouse ¡Salto! 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 ¡Bien! ¡Saltito loco! ¡Saltito! Bien, les explico. Soy una verga Soy la verga más vergosa de todas las vergas Se hace me re complico esto ¡Ay! Tranquilo, Tulio, tranquilo Tranquilo No, no, no puedo, no puedo muchachos No puedo. Soy muy malo en esto Soy muy malo Soy muy malo Un loco me dijo... Tulio, no eres malo Eres que no tienes paciencia... Que no te concentras ¿Cómo... ¿Cómo quieren que me concentre? En un juego que tengo que gritar, hablar o hacer cosas... ¡Aaah! ¡Qué demonios! What? What the fuck? Nah, tomatela ¿Y cómo querés que haga? ¿Cómo querés que haga esta parte? No, ¿cómo querés que haga esta parte? Es imposible Nah, pero... O sea, antes de llegar... ¡No! Antes de llegar hasta esa parte Voy a perder 4 millones de veces Antes de pasar a esta parte voy a perder... No, no... Es que... Acá cambia todo, los chiquititos... ¿Qué? Oh, Dios mío, no te lo puedo creer... Oh, Dios mío, esto va a ser una locura... ¡Esto va a ser una locura! Es la práctica, ya estoy gritando... ¡No, no, no! No, 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 no... No, 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 a ver... Y no, con el mouse... No, no te lo puedo creer... No te lo puedo creer... No, no... Voy a tener que pasar toda esta verga... Así... No, 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 no puedo... No, no, no... No, no me animo... ¡No, soy una verga, loco! No, soy una verga... 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 ¡No! No... Bueno... No, no, no... Esto va a ser... Esto va a ser imposible... Bueno... Eh... Es así... Voy a subir... Un video... Cada vez que... El video de... Venga... Supere las 10.000 reproducciones... Cada vez que supere las 10.000 reproducciones... Lo grabo... Porque... Esto es... Para mí... Es imposible... Oh, no... Sí... Sí... No... Eh... La risa de que no escape... Que la tiene mi hermano y mi madre... Oh, qué buena risa... Porque si vos no saltás en el borde... No... Funciona la cosa... ¡Eeehh! A ver... No, es que... Ay, se me empezaron a tortillar los ojos Soy malísimo Salto, salto Soy una verga Lleguemos a la siena, te pent No, pero ¿por qué? Si yo lo dejo de presionar Es que ya está, me acostumbré al mouse Y no voy a usar nunca más el mouse Porque me parece imposible ¡Ajá! Te cagué ahí Otra vez, te cagué Muy bien, salto, salto, salto Bajo, bajo Salto, bajo, salto, bajo, salto Bien, salto, bien, bien Salto, 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 salto Bajo, salto La puta madre Me cago en todo lo posible Ah, voy a cambiar la música Me cago en la puta O sea, esta parte tendría que ser fácil Ay, no, Tulio Es extremadamente difícil Y después me viene la parte que está de cabeza Ay, sí Si tuviera la tabla sería más fácil Si lo estuviera poniendo en una tabla, en un celular, sería más fácil Lo doy vuelta y en la mierda Ay, no, pero estoy jugu... Un macho ¡No! ¡Pero soy una verga! Tranquilo Tranquilo Ahora entiendo por qué Todas las personas que grabaron en este juego no lo siguieron Porque es imposible ¿Qué dijo? ¿Es imposible? ¿Pero cómo es imposible? Si es imposible Me regreso Deja de mover el culo, Tulio ¡Oh, Dios! ¡No! 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 Tienes un nuevo objeto en el inventario Es un cromo de mierda que no sirve para nada Necesita a todos los demás y por ende tienes que comprarlo Porque si no, no tendrás nunca la insignia De Steam y ganás experiencia y subida de nivel Y le demostrás a todo el mundo que tenés una cuenta de Steam Con nivel 100 Recontra papá Recontra papá No puedo No, no puedo No, no puedo No, no, no puedo No, no, no No puedo Hola, soy un cubito azul con un corazoncito verde La gente me dice homosexual Por eso yo los mato a todos Cuando me dicen eso Y esta es la historia del cubito azul con un corazoncito verde Un cubito muy Muy homicida No, un cubo de mierda Pero la música no va con El juego de mierda Ay, Tulio, este juego es mi preferido Es mi juego favorito, no digas una mierda Porque si no, tú no eres Ay, no, pará, me quedo sin oxígeno No Demonios blancos azules y celestes Esta es la historia del demonio blanco Una vez jugando un videojuego Apareció el demonio blanco Se hacía llamar demonio blanco Y nosotros le dijimos Oh, que demonios blancos Desde ese día El demonio blanco se transformó en una leyenda Mató a todos sus enemigos Con tan solo el dedo meñique del pie Y así fue Ey, me fue, me salió bien No Si, fuck ¿Quién? No Me llamo Don Pepe La tengo muy grande Y no se me ocurre que cantar Porque juego este video Es videojuego de mierda Y subo videos a YouTube Y la gente los ve Y me dice que quieren más Y no me dejan vivir Ay, Tulio ¿De qué te quejas? Tienes que jugar videojuegos Sin nada más Y eso es todo Wow Ya me acostumbré Acá es 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 Abajo, abajo A ver, arriba, arriba No Tranquilo, Tulio Tranquilo Ahí te tenés que dejar caer Para esto pagué 3 putos dólares No Eso por estar pensando otra vez en las tetas Por favor, ponétese el otro Está bien Advertencia Este video contiene escenas sexuales Y podría ser Peligroso para niños De una edad menor A 30 años Si tienes menos de 30 años Te recomiendo Ultramente discreción Entiende que este video Contiene escenas totalmente sangrientas Y de sexo violento Con cualquier cosa Que se mueva Sí Ahora empieza el Duff De este raro No No Yo solía ser un asesino Hasta que me recomendaron Geometric Duff Mi vida cambió por completo Lo único que hice Fue matar al creador De este juego No Pero es que soy un imbécil ¿Por qué salto ahí? Ay, porque tenés ganas Salto 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 Bien No ¿Saben qué? La música me ayudó mucho La música me ayudó mucho En esa parte Así que tendría que seguir Algo más Sí Me meto todas las muertes No ven que muero Tres millones de veces No notan eso No lo notan Bueno, igual este video Lo voy a subir después De que el otro tenga Diez mil reproducciones Porque detesto Este juego Detesto este juego Diez mil reproducciones Es una exageración Así que como sé Que no lo va a tener Nunca Hago este Esta Pongo ese 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 coso Ese No, ya está Estoy en otra Ese dato Tendría que hacer Un video así ¿Entiendes? Así Hola Mi nombre es Tulio X Y hoy les traigo Un video de Geometrist Dash Bueno, yo soy El cubito que ven ahí Preferí elegir Este cubito Porque es mi preferido Y bueno Y yo no sé jugar Muy bien realmente Este juego Porque Soy muy malo Y mucha gente Se ha quejado Porque juego mal Pero yo Las mandé a la mierda Y que se jodan todos Y bueno Y así soy yo ¿No? ¿Qué hice? ¿Qué hiciste Tulio? No tengo ni idea Puta madre Cada nivel Voy a tener 100 intentos Por ganar Este puto nivel La concha de tu madre Ave María Ay puta Ay Tulio Le dijiste Puta Hacense a la mierda Yo digo lo que quiero Es mi video Si me quiero poner en pelota Me pongo en pelotas Y en la mierda Con toda la sociedad Dad Con el nuevo Mr. Musculo Usted puede limpiarse Hasta la mancha del culo Tome vieja chota Incluso es sin balde Como la propana del otro ¿Se acuerdan? Es sin balde La vieja pateando el balde Dale una patada al balde ¿Por qué le tengo que dar una patada al balde? ¿Usted quiere parecer? Soy una vieja A ver Pa 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 Soy Juliano Ese es mi nombre No lo malgastes Hijo de puta Ándate al carajo La 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 Tum pa tu Tum pa Tum pa tu Soy una nave extraterrestre Me gusta volar por el ciberespacio O sea por internet Y veo mucho porno Ah Si Un dos tres Oh si Un dos tres No Soy un pelotudo Yo tengo el poder en mis venas Si tú me quieres derrotar Tendrás que pasar por mí o primero Por mi cadáver Está bien Te mataré Y pasaré encima de tu cadáver No No es lo que quiso decir Si dijiste tal cual Eso es lo que querías decir ¿Por qué? No No me matas Demasiado tarde Ya cargué el arma Yes Fucking yes 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 Me recuerda al No Fucking mierda la música de este juego Que está Que está macho Ya sé toda la mierda Super Yo voy a caer en la trampa de este juego Y en la de los suscriptores También voy a caer Y en la de los suscriptores también voy a caer Puta madre ¡No! ¡No importa! ¡Auch! ¡Auch! ¡Ah, no! ¡No! ¿Qué me está pasando? Bueno, 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 está bien, está bien, te entiendo, voy a poner la música al palo Y de vuelta, el pene volador se lanzó al espacio para lograr cumplir su sueño De poder pasar el cuarto nivel ¡Three! No sé por qué dice ¡Three! O tal vez dice ¡Sí! Pero no creo porque estos juegos no están en español y nunca lo van a estar O sea, toda la música esta no está en español porque no suena bien el español O sea, suena bien para cosas más serias ¿Otra vez? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡¿Qué?! ¿Lo ven? ¡Ay, Dios! Es que hay veces no lo presiono en serio No es que lo presiono dos veces o lo dejo manten... Lo dejo presionado Hay veces realmente no quiero que salte Y salte igual el puto ¡Oh, es cierto! ¡La gravedad está y...! ¡Oh, perfecto! ¡Dale, dale, dale! ¡Mirá! Con la tecla ¡Oh! ¡Oh, vean, vean! Puedo saltar con esto ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, genial! ¡Oh, oh! La barra espaciadora es más excitante usarla ahora Porque el teclado es peor Es más, yo puedo saltar a cada rato Así, pero es una locura No, no, el teclado es una pija ¡Pero la... 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que me puedo! ¡Otra vez! ¡Oh, oh, oh! Eh, bueno, señores Hecho No, no, por favor, no Mirá lo que está como Por favor, ten la consideración de no jugar este modo Eh... Y en el próximo video Veremos como Tulio Pasa este nivel Que es más complicado Pero Tulio lo va a pasar Porque para Tulio Lo complicado es fácil Y lo fácil es complicado ¡No! ¡No! ¡Qué pasó! ¿Qué fue eso? Bueno, señores Eh... Creo que voy a dejar el video... No, es que... Me salta esta poronga Esta poronga me salta Voy a dejar el video hasta acá Porque... Eh... Ese nivel ya me... Me dejó bastante complicado Eh... Tengan en cuenta que cada nivel es más difícil Así que... Por favor, tengan en cuenta eso Que... Es complicado Y ustedes tienen que entender que... Eh... Me estoy volviendo loco Y... Ustedes saben que cuando me vuelo loco Eh... Tengo intenciones asesinas De matar a todo el mundo Y... Y bueno O sea, uno que esperaba Que yo haga todo esto bien, ¿no? Que salga hermoso Y salga... Ah, mierda Hasta... Hasta nunca Hasta nunca Perfecto ¡Ah! Tengo intenciones asesinas 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 Gracias.